Si yo sé te vas a ir, mejor vete de una vez ¿Por qué me puedo arrepentir? Y no es justo para mí Si ya estás con alguien más, deja tanta estupidez Quítate el disfraz Y si es que no eres así, que fallo tu madurez ¿Por qué me pasa siempre a mí? Pero al fin me decidí No me vengas a rogar, ya no tengo el interés Siéntale a alguien más Pero espera, tengo miedo de perderte Te propongo lo siguiente Y si fijo que yo no he visto nada Y si fijo y evitamos tanto drama Si empezamos otra vez Te prometo no te juzgaré mañana Y si fijo que no sé que no me amas Y si fijo que no estoy desesperada Aunque pensándolo bien Si una vez me fuiste infiel Estoy segura no podré vivir en calma ¿Quién me dice que para lograr no me fallas? Pero espera, tengo miedo de perderte Te propongo lo siguiente Y si fijo que yo no he visto nada Y si fijo y evitamos tanto drama Si empezamos otra vez Te prometo no te juzgaré mañana Y si fijo y evitamos tanto drama Y si fijo que no sé que no me amas Y si fijo que no estoy desesperada Aunque pensándolo bien Si una vez me fuiste infiel Estoy segura no podré vivir en calma ¿Quién me dice que para la otra no la cagas?